¡Unámonos! ¡Vamos a usar el poder especial! ¡Unámonos! ¡Oh, oh, oh! Verde Dreamy, tus sueños realizar Es la magia del Dreamy No era pasada, somos Dreamy Estamos dispuestas por sueños luchar Una luz podemos ver Una luz podemos ver Dreamy Vamos por el cielo Y preguntarle que tenemos La puridad no nos detendrá jamás Como luces brillamos Y pesas de las esperas Diri Diri Esta es la magia del Dreamy Tejitos de los que siguen ¡Gracias!